Me pregunta, ¿por qué le cambias el nombre? Yo le digo Joel, igual que a Pablo, Pablito, Londra Pablito, Pablito, Joel, Pablito, Usted es Poche Y bueno, sí, pero la Poche creo que es lo único que... ¿Está bien, Coqui? Dignity, y bueno, Dignity, Dignity, me encanta, Luis Orcivity, Cuadradinti ¿Esta música? ¿Qué es esa, a ver? Te lo mando a Clona Último en Miami Así A ver Mucho acor Ah, la chica en una C-90 No, es no ver a la chica en una C-90 Ah, es no ver que estamos con los hombres por la plata A ver, no, que me caigan la motilita Y yo ando con la botella de Eterna ¿Vos no querés, Coqui, una C-90 para Navidad? Una motito, pero ¿sabes cómo me vendría el pelo para venir a la radio? Estoy cerquita ¿Qué te digo? Cuénteme, ¿qué va a acontecer para Navidad de nuevo con los feriados? Esta música que me pone Ale me desconcentro, porque yo quiero bailar y cantar Sí, me da bronca, ¿sabes qué? Que pone esta, cuando hay que hablar y cuando no hay que hablar Oye, es lunes, no hay que pensar mucho Bueno, ¿cómo van a estar los próximos feriados y los días? Basta, Alejandro Sí, hagamos una fiesta y que Oliva musicalice Fiesta de fin de año, Toqui Para mi cumpleaños Estoy de febrero ahí, no sé, en Altagracia ¿Dónde lo voy a festejar? Dios mío Tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire ¿Cómo se llama la canción? Que tire ¿Qué tira o qué tiene? Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire Lutito, listo, 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 listo Coqueto, coqueto, coqueto Que tire, que tire, que tire, Lutito, listo, listo Ahora, chicos, disculpenme Ustedes te preguntarán por qué no nos saco un single así Porque me da miedo ¿Qué quieres decir? Qué dura, qué es yo Van a decir, pero loca, ¿qué te tomaste? Ahora, ¿cómo se le va a escribir? ¿Qué dijiste recién? ¿Cuál? Que tiene, que tiene, que tiene ¿Qué tiene, qué tiene? Coqueto, coqueto, coqueto Coqueto, coqueto, coqueto Coqueto, coqueto, coqueto Coqueto, coqueto Vale, Pablo Colón Muy latigazo, bueno Bueno, Coquita ¿Cómo van a ser los próximos periodos? Y los días previos Lo primero que hay que remarcar Es que tanto el miércoles 25 Como el primero de enero Van a ser los feriados, señoras y señores De requerir que sus empleados trabajen Deberán pagar el doble Así que si quiere que trabajemos ¿Cuándo sería eso el día? Miércoles 25 y miércoles 1 de enero 25 de diciembre y 1 de enero Bien, ¿y el día previo? ¿El 24? Bueno, justamente el 24 y el 31 Aparecen como días normales En el calendario oficial Que ha elaborado el Ministerio del Interior Y no como días no elaborables Es decir, como fue siempre Se trabaja común y corriente Es normal ¿Les alegraremos la previa de la Navidad? ¿Qué estudió? En algún caso Se especula Con que distintas áreas Especialmente Los relacionados A los empleos públicos Declaren Que puede ser A su eto administrativo Obviamente Y darían el día libre A sus trabajadores ¿Qué va a pasar el lunes? También es una incognita Obviamente Es un día normal Pero hay que quedar En el medio del fin de semana Y las fiestas Desperto dudas Por el momento No hay ninguna novedad Sobre un posible asueto extra Y todo indica Que como corresponde Habrá que trabajar normalmente Con respecto A la Cámara de Comercio Desde hoy Hasta el próximo viernes Va a estar vigente Una cuponera Con descuentos Para los locales del centro Lo puedes retirar De modo gratuito Vas a la Cámara de Comercio O a los stands Que están allí En la zona céntrica Pedís el cupón Y tenés descuentos Para subir De alguna manera A incentivar el consumo Y esta es Como lo que pone usted Mi cama suena ¿No está? Sí Sí La letra Podríamos hacer Cuando voy al baño El inodoro suena ¿Por qué? No, no, no La cama suena Chicos Inspire ¿Qué es? ¿Qué es? Lo mío No Ahora Eso es Un aspecto ¿No? Porque Nos sale el A y A Ay, vas Vamos Le gusta la pena Camila Bájate de la mesa Y Llego a encontrar Una noticia Que encontré Vecina Y ahora la he perdido Acá está Esta parece La voz de Socheza Está como caliente Esto es Así como Vio el video La chiquita está Y quiere vender Con la pared Con las bucane Como la varón Que le pega Al asfalto No puedo decir Con qué parte Pero con las bolas Son las bucaneras Medias polémicas ¿Qué opinan? Me encantan A mí me encantan Pero Hacen lindas piernas ¿Ah, sí? Para algunos hombres Son como de Demasiado Y no me gustaría Haber un hombre De bucane No, de oliva Sí Sí, sí, claro Que no le gustan ¿No te gusta Ale? Bueno, ya sabes Señora, señorita Que quieras salir con Ale No vayas de bucane Eras porque a Ale No le gustan Hoy nos vamos a dormir Eh, escuchate esta noticia Si soñaste con piojos Ay Cuidado No Podrías ser víctima De una traición No, pará ¿Cómo? Sí, así dice Según estudios realizados Por expertos Soñar con piojos No con los piojos Eh, el grupo Oh Oliva está Tendido Fue Hoy es lunes musical, señores Porque hoy Empieza la semana Tenemos que hacer karaoke Algún día, Coquilla Y supongo que te diga Nunca supe esta letra La tarareo Según estudios realizados por expertos Soñar con piojos Significa que hay personas en tu entorno Que te están Perdón Que te están chupando la sangre Que te están utilizando para extraer algún beneficio Te chupan la sangre, ¿viste? Sobre tu persona De manera inconsciente Pudiste haberlo percibido Pero aún no lo pudiste pasar al plano de la conciencia Como para poder hacer algo al respecto Si soñaste que matabas un piojo No Quiere decir que estás tratando de encontrar la manera De liberarte de un problema Se dice liberarte o librarte Cualquiera de las cosas Liberarte De un problema O situación que te genera mucho estrés Yo debería estar soñando con que estoy matando piojos Me quiero liberar del estrés Pero si el insecto que elimina Está en la cabeza de alguien más Sí O sea, ¿qué son Freud esto? Puede indicarte que un ser querido Puede afrontar un momento delicado Y que va a necesitar de tu ayuda Para salir adelante ¡Oh! Vale aclarar Me acabo de acordar de algo Que no sé si está bien que lo cuente al aire Creo que nunca ni siquiera a Revista Pronto Se lo conté Y lo voy a contar Van a aclarar que este tipo de interpretaciones Son muy generales Y que pueden variar según el contexto En el cual se esté desenvolviendo una persona ¿Quieres saber cuál es el récord de piojos Que me han sacado de la cabeza? ¿Cuál? ¿Cuánto? Yo iba al colegio Y Anita empezó a pasar el peine Y era una madriguera eso ¡Viva! El coqui Ramírez Confirma cuántos piojos Le han sacado en su vida Me encantaría que la gente nos escriba A ver quién acierta la cifra ¿Cuántos piojos me sacaron? ¿Cuántos piojos me sacaron? A cualquier amigo A mí Ahora ¿Dónde estaban? Porque viste Ese que tenía el nido de cucarachas Acá, acá, en la nuca ¿Cómo el nido de cucarachas? Señorita, lo leímos en este programa Tenía cucarachas bebé Adentro del oído ¿A dónde estaban? ¿En qué programa? Puedo haber estado rindiendo No, no, estaba aquí No recuerdo esa nota Tenía cucarachas adentro No, me dejó vivir Y el médico contó que sacaban a los bebitos La mamá No, estoy hablando de piojos Yo tenía piojos ¿Quién no ha tenido piojos? Ahora son comunes los piojos los chicos Ya vienen cosas ¿Sí? ¿Usted tiene hijos? Me sacaron con el peine 68 piojos No Sí, los contamos 68 piojos me sacaron de la cabeza Cuando deriva el colegio A mí también No recuerdo el número Si mi madre está escuchando Que los arroje Porque encima Los míos eran rubiacitos Tiquititos Yo tenía el pelo hasta la cintura Me lo acharon hasta acá Ah No, los míos eran Me acuerdo que eran gorditos ¿Gorditos? Sí Ay, cómo ha bajado De nivel Yo me he sacado un par de piojos Bueno, sí, gracias a Dios Pero 68 piojos en la cabeza Gente Queremos sus mensajes Al 351-859-0858 Nos dicen Si se hicieron un tatuaje Se arrepiente Si se le hicieron mal Si se querían tatuar una cucaracha Y les tatuaron No sé, un elefante ¿Y cuántos piojos se sacaron? Koki Ramírez Está en PLX